Saludos amantes de la mecánica y bienvenidos un día más a mi uleta y ahora estamos en carmets de simbolito 2015 y bueno pues en el último episodio dije que hoy iba a restaurar este fantástico malu y pues nada cómo va a ser el proyecto pues muy fácil primero vamos a empezar desmontando todo y luego vamos a ir a seguramente hacer la parte del motor que es lo más complejo así que nada vamos a empezar quitando de todas las piezas de carrocería que la verdad es que tiene bastantes pocas de cómo lo compro como lo compramos en hace dos episodios y bueno pues estamos en el episodio 14 que gracioso porque porque yo dije que seguramente al partir del 14 pues pues eso y la verdad es que no ha sido vuestra o sea ha sido casualidad así que pues nada vamos vamos allá o sea vamos a empezar con esta restauración por fin de después de mucho tiempo este coche que creo que me costó mil creo que me costó sí me costó dos mil y que también después de este haré el otro que tengo que también compré que lo tengo guardado ahí en el almacén por el almacén en él el este en el taller que la verdad va a estar tú la gala esta serie bueno nunca reparar este coche en plan a full pero tiene de piezas que no vea así que espero que el presupuesto no lo dé porque si no va a ser una restauración muy feliz así que nada la verdad que esto es lo que más me mola del juego de empezar a aquí a un coche segunda mano desmontarlo y darle una segunda vida a su dueño que por supuesto si lo vamos a ahorrar bien cobrado a quien quiera este fantástico malo clásico así que nada a ver espero que pueda reparar muchas piezas porque la verdad es que no sé cuánto valen pero espero espero que poco porque el coche no ha puesto sólo dos mil y después sólo tenemos 21 mil de presupuesto así que espero que con 21 mil no nos dé el presupuesto de sobra para para repararlo y acabarlo porque la verdad es que me temo lo peor y me temo que vaya a tener que igual hacer un trabajito para conseguir pasta o sea no lo sé estoy estoy aquí arriesgando así que vamos a ver qué sale porque igual esto es la hostia o sale el fail de mi vida así que vaya vaya estas marradas me lleva este coche viejo de cojones no os voy a mentir y bueno puede ser normal que nos haya costado tampoco sea un poco entre comillas a lo que es este juego porque ya habéis visto que los cabrones por aquí te sumen el precio a más no poder porque si no jaja te jodes no no te llevas nada tengo una parte delantera desmontada y ahora vamos por la parte delantera qué bueno pues vamos a ver creo que la parte de trasera lo entre más frenos y todo es exactamente igual menos en el amortiguador parece que tengo esta pieza que tengo que desmontar y es que luego tiene esta otra pieza y luego tienes esta otra pieza y luego ya pues tienes que montar otra esta pieza vale es que este coche el que es un puzzle vale o sea este coche tiene la hostia de piezas pero bueno eso es el depósito a ver a ver a ver que verás tú para sacar porque es que esto lleva dos tapas se lleva una tapa interior tienes que quitar la exterior ahora puedes sacar el muelle y luego puedes desatornillar el este o sea que se desatornilla por por abajo si acaso yo los ingenieros de este coche no sé qué estaba pensando en su vida pero creo que se le fue demasiado en la cabeza diseñando porque esto es un locuro o sea este coche tiene piezas pegadas y rebuscadas lo que no está escrito o sea y esto es un dlc o sea del juego o sea que la verdad es que el normal que lo cobran porque es que el y el como se llama esto el diseñador del propio mod pues pues debe haber acabado hasta hasta la mismísima night de poner tantas piezas y detalles que la verdad es que no puedo repetir que no tengo ni idea de cómo es este coche en la vida real pero pero que vamos que me voy a traer a saber o sea es que también no sé ni si existe o sea pero representó mini clásico igual es un dayatsu de estos clásicos o como se llame la marca que había creado antiguamente y en europa puede ser no sé a ver quité esto porque no puedo sacar vale no puedo sacar porque tengo el eje este asqueroso de 40.000 piezas que te puedes morir aquí voy a dejar montar cuatro piezas para sacar el puitero eje vale fuera vale lo que no he hecho es no le he quitado aceite así que donde he dejado vale está aquí el cacharro este el aceite que por cierto esto queda muy bien o sea esto lo que a mí el último vídeo que si no lo habéis visto os invito a verlo que es donde preparamos ya pues todo para este vídeo y es donde tiene el aceite tío a vale estaba yendo a la caja de cambios madre dios santo en mi vida salga un goterrón pero vaya goterrón más más negro bueno vamos a montar toda la parte inferior de del motor vamos a abrir las tripas a este malú y son dos pistones interesante no lleva soporte no vale voy a quitar esto que creo que se lo guarda polvos de la caja de cambios exacto y el motor donde lo lleva aquí lleva el motor de arranque o sea el motor motor no o sea el motor ya sé que es todo yo me refiero a mando ya el motor de arranque para poder sacar la caja de cambios exacto que por suerte va debajo a ver este coche es trasera o sea bueno todos los coches antiguamente eran trasera por por ahorro de paz y todo eso vale pues el plato que compré el último día no me va a ir de nada porque estoy viendo que este coche además de 40.000 cosas utiliza cosas especiales así que en ese apartado espero que no sea muy caro porque si no voy a estar muy jodido o sea fuera coñas creo que no sé dónde me he metido y que no sé si voy a estar preparado para esto pero no hay cárcel porque no... claro es que debería aceptar aceite yo pensaba que era una pieza para sacar o sea me parece gracioso porque el este está reventado pero el tubo de echar aceite está vamos o sea recién se ha dejado de fabricar vale a ver cómo se desmonta esto aquí tenemos un clip camuflado aquí hay otro clip camuflado y creo que aquí hay otro clip camuflado vale sí perfecto ya pues esto creo que es el filtro del aceite no el filtro del aire vale vale parecía más un filtro de aceite de gasolina que otra cosa pero bueno yo no sé no sé estoy estoy ahora mismo anonadado con este coche porque esto no sé ni qué es pero está podrido así vamos a quitarlo yo que sé la verdad es que este coche yo creo que está viviendo un cobertizo y esto tiene que tener de cucarachas pero a tu tiempo es un juego de simulación y eso pero me parece raro que yo que sé no hayan ni te la dañan ni nada sabes en este coche está bastante limpio creo que le han pegado un manguerazo o sea así que no sé así que hostia todo el escape es que complejo o sea va atornillado a 40 mil sitios por si acaso este coche le han pegado un manguerazo seguramente porque vamos no explico lo limpísimo que está yo sé es que es que si habéis visto la serie no sé es que no no la mitad de las piezas no no las he desmontado parece un turbo no sé creo que es que no está por detrás que esto es no sé ni que estoy saliendo no vale o sea a vale esto dios es que si tiene tornillos esta punta mala o sea la madre de que va no sé ni qué es esto o sea es que hay cosas que no tengo ni idea o sea esta tapa para qué sirve y esta otra yo no sé a ver vale ahora viene que tengo que hacer vale esto fuera que tú verás es que está camuflado del óxido que tiene a ver seguramente hay otro por aquí exacto ahí estabas escondido esto es el tubo de escape vale ahora que a ver vale aquí están las bujías también escondidas si acaso las veías bien y ya vamos a sacar la pulata esto es un dos pistones como he dicho así que es un motor de dos tiempos y tiene pinta de ser bueno el moto no porque es un poco más grande pero bueno esto igual tiene 40 caballos vale vale voy a quitar esto es lo de los cilindros lo que lo llevaba y ahora vale esto fuera que esto ya lo del cigüeñal bueno como muchas cosas que tenga rara esto es un motor y un motor pues pues es un motor y un motor es un motor bueno que lo que quiero decir es que por muy raro que sea en teoría debería debería tener parecidos vale o sea esto tendría que ser el cigüeñal esto negro y esto lo que lo que mueve el cigüeñal vale aquí hay otra pieza más por si por si acaso no haríamos suficientes piezas pues se había puesto otra más pero es que me cago en la madre que va tú vale ahora sacamos el cigüeñal tu escape y me he dejado ahí algo puesto que madre mía tú para no dejárselo si es que es que el coche está... madre... ni me había fijado o sea a mí no si tenía trabajo ni me había fijado de esto vale bueno pues el coche ya está totalmente desmontado pone que pues que vale 200 pavos en la carrocería pero vamos nuevamente por eso ni de coño vale pues esto lo hemos usado nunca en la serie pero este es un soldador que sirve para preparar la carrocería así que bueno vamos a darle cuesta 500 y se ha quedado la carrocería nuevísima así que ahora viene una parte tediosa que es la de reparar todas las piezas al cien por cien y bueno pues mientras estamos aquí reparando piezas a to fast to furious pues os voy a decir que en enlace de la de la descripción del vídeo como siempre pues tenéis nuestras redes sociales... ¿qué redes sociales? espera que se me va la voz... ¿qué redes sociales? pues muy fácil pues mira tenéis twitter tenéis tweets ese es mi propio tweet que es BrainGTI tenéis el discord del canal en el que podéis hablar con nosotros y eso y tenemos ahí una pequeña comunidad creada o sea mira si tenéis cosas ahí abajo ¿vale? que... que vamos o sea no os podréis quejar de que no tenemos cosas el twitter bueno el twitter está un poco inactivo pero bueno podéis seguir a minero y aleviator que creo que también está en la descripción si no si no me equivoco así que eso pues nada bueno esta tarea tediosa ya ya está aquí acabando más o menos estamos rompiendo pero reparando muchas cosas así que todo lo que reparemos es dinero que me ahorro perfecto a ver si el clip esté perfecto y eso no habría sucede bueno pues ya está vale pues que voy a empezar voy a empezar reparando el motor voy a empezar reparando el motor y subo el coche muy bien madre mía madre mía cuida pero 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 juego si estoy aquí va a pisar el pie el coche o que no anda 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 ahora monta el motor nuevo anda que que como veis ha quedado todo reluciente o sea le hemos pegado ahí un pulidito que vamos y en sus mejores días vale ese árbol de levas los taques de las fálvulas vale vale tenemos como ah tapa y esto es un taque valencito vale vamos a ir a la tienda de los riñones digo de malu perdón que me equivoco singer jajaja y vamos a obligar con los peces vale necesitamos ah vale bueno esto para todo y esto para todo así que bueno pues oye podría ser peor sabe esto está reparado esto no se puede reparar bueno 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 vamos para allá la tapa la tapa la pata la pata la tapa uy la pata digo la tapa el distribuidor ha pasado a mejor vida se puede decir a ver a ver esto lleva clips no esta tapa vale no esto taques de válvula son cuatro si no me equivoco tres y cuatro vale y ahora vale el tubo este de aceite se ha podido reparar vale necesito un tubo del aire frío vale madre mía donde ah esto es un filtro de combustible esto está súper reventadísimo vale vale no hay que detectar este también así que voy a comprar ya de antemano y la gomina vale la gomina está reparado así que perfecto vale siguiente cosa motel cibuñal así que hay que subir el coche y meter el cibuñal grande no podía porque no tenía el moco bueno ufff por favor que no valga mucho bueno no venta venta es asequible ufff casquillo el cibuñal madre mía es que cada vez que veo algo del cibuñal además lo he comprado mal me voy a caer en la puta ay vale es que vamos de dinero justísimo osea no es c***a osea es que ufff no se cuanto ha costado pero no quiero mirarlo bueno se voy a mirarlo porque jejeje vale 120 no no ha costado mucho vale para el fuego del aire caliente lo podemos poner que está nuevo y ahora la placa madre mía la pasta me ha dejado el embrague tremendo eh por el dinero porque ufff ufff vale por suerte la caja de caminos está reparada que no se cuanto vale bueno ahora miramos cuanto vale la caja de caminos nueva pero por suerte está reparada a ver ahí perfecto voy a poner el depósito y el guardapolvos y perfecto uy esto no esto para el próximo vídeo hoy sólo vamos a montar el motor y lo vamos a preparar el aceite y todo a ver cuánto vale la caja del malú uff madre quinto todo lo dejemos ahorrar o sea menos mal porque ufff es un proyecto sufrido eh o sea o sea que hay que gastar un poquito porque es que ya son 300 en dos pistones sabes que madre mía a ver casquillo este por suerte lo voy a amortizar ahí tengo el engranaje ahora que creo que es este no se necesito ahora una correa que podría poner la que que podría ponerle la que tengo o sea pero no yo lo quiero restaurar al 100% así que para otro engranaje aquí si ves que estoy todo el rato hablo que te cierro la tablet porque es que no se que piezas tengo reparadas así que no y no quiero sabes no quiero malgastar dinero de más así que primero intento ver cuál es la anterior y si tengo la vieja restaurada pues la pongo y si no pues pues que le den mira ahora una polea perfecto el filtro este a ver a ver voy a poner la pulata vale y ahora los carburadores voy a instalárselos vamos ese tubo hay que cambiarlo la carcasa de la de la pulata está bien por suerte vale el tubo múltiple escape ese está bien pero el otro está reventado ah esta es la tapa del rayador vale 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 pues vamos a ver por partes como dijo ya el estripador carburador la de la gel coche a mi me está gustando de restaurarlo es bonito el jodido un tubito este ahí está la tapa del rayador que creo que es la trasera no se vale esto de aquí ha tornillado y la delantera por suerte la tengo reparada y luego donde el más fácil me voy a dejar va a ser en la suspensión y todo porque eso sí hay que cambiarlo no se puede reparar así que por suerte el motor hasta ahora bastantes cosas así que eso vale está necesito esta correa que podría haberla comprado antes y ahorrarme este paso pero bueno no pasa nada a ver guardaba el rayador esta también está reventada dio a a por favor que no valga mucho el 55 es asequible para nuestro bolsillo de autónomo o sea hemos pasado de ser un autónomo a un autónomo que resobra cueste si los vende o sea pues podemos ir a la quiebra en menos que gando un gallo espérate me también he citado ala me salió el motor he dado un clip especial pero si no es el clip de malo no lo quiere vale silencioso se hila oa la carca es el termostato que pinta de cara bueno no ha sido muy cara no ha sido muy cara por suerte ay que maniago en salirme ya no es que ha merecido el silenciador que esto lleva tornillos pero para morir ah si perfecto y pues pues queda subirlo poner el aceite y pues la verdad es que ya estaría la verdad he dicho la verdad dos veces muy bien pues ya estaría restauradito el coche no el coche no el motor bueno así que nada pues pues voy a ver cuanto llamo de duración porque porque la verdad es que ha durado bastante poco no no vamos bien vale veintipico minutitos por ahí para restauración así que vale lo que voy a hacer es echar el aceite vale ah 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 ya ojo por supuesto como siempre vale esto ya está y nada y nada el coche ya vale 2228 no 2828 dólares y aún así no nos falta un puñado de cosas eh la batería no le ha quitado la batería la batería donde está o sea ya no hay batería eh pues mira voy a montar la batería nueva porque aparte del motor a la batería si creo que es normal no 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 es batería malo hago en la madre que va mi hijo a ver pues nada chicos pues pues como siempre os digo pues el siguiente vídeo lo acabaremos del todo le pondremos las piezas de carrocería y las ruedas y todo ahora mismo está está sin nada o sea está sobre el elevador espero que no se me caiga un buen movimiento porque no lo veis pero está sujetando a la nada eh pero bueno en el próximo vídeo pues ya lo acabaremos y pues nada como siempre os digo pues abajo en la descripción tenéis todo las redes sociales y todo que por cierto no he subido de nivel por poquito en el próximo vídeo subiré de nivel y pues pues pintura nueva y pues eso como siempre os digo en la descripción tenéis nuestros links de tweets del canal como el mío propio como siempre os digo el twitter mío creo que también tendréis ahora el de el de viator y el de minero y pues también tenéis discord como siempre os digo tenemos ahí una pequeña comunidad creada y pues nada os invito a que os paséis al discord para visitar a hablar con nosotros lo que queráis preguntarnos dudas y pues nada chicos nos vemos en el siguiente vídeo muchas gracias por el vídeo que el día anterior no lo dije se me olvidó o sea no sé por qué lo estaba mirando antes y se me olvidó decirlo pero muchas gracias a los que veis en estos vídeos y los que apareéis en la serie y bueno los que acabáis de llegar pues bienvenidos a la serie que que sí gracioso que lo diga al final pero bueno ya sabéis que yo me enrollo siempre al final los que no sé los que seáis nuevos pues bueno bienvenidos ya me enrollo siempre al final o sea siempre empiezo a decir cosas al final y pues eso pues si os está gustando la serie ahora de restauración que ya no es reparación de coches que ahora es restauración de cero a los coches pues podéis apoyaros con un like podéis dejar un comentario que tampoco lo dije en los anteriores vídeos si me va la finza a veces y no sé lo que digo y pues nada podéis dejar un like un comentario un dislike si os gusta lo que queráis así que nada chavales nos vemos en el siguiente vídeo un saludo